Antes existir borreos para alimentar lobos Antes existir borreos para alimentar lobos Busconas cubre en la calle o al reino feudal Justicia de la injusticia, el confateriario de los que nada tienen Al otro lado de la ley ¿Dónde vivir? No es mal decir Al otro lado de la ley ¿Dónde vivir? No es mal decir Que mis manos tengan lo que mis sueños acariciar Ha mañado el juego verde El fracaso lectura en ojos ajenos No da el sol en esta parte De la cola del paro No da el sol en esta parte De la cola del paro La ira patrulla a la calle Los desesperados La miseria engendra violencia Debajo del poder Siempre hay un río de sangre Antes existir borreos Antes existir borreos Para alimentar lobos Para alimentar lobos La miseria engendra violencia Para alimentar lobos La miseria engendra violencia Muchas gracias La miseria engendra